Hace muy poco platicamos con Arturo Durán, pero bueno, las cosas cambian rápidamente. Arturo, gracias por estar aquí, Secretario de Obra Pública de Guanajuato. Gracias, Arnoldo, nuevamente aquí estar contigo y muy contento precisamente con todo lo que anunció nuestro gobernador hoy en su cuarto informe de gobierno y anunciar que precisamente vamos por mucha obra pública, vamos por más obra y que vamos a trabajar de manera coordinada precisamente con todas las dependencias del Estado con el fin de detonar las más de 34, 35 ramas de la construcción. ¿En tiempos de crisis ustedes se convierten en un factor económico? Nosotros lo convertimos en un factor económico porque la obra pública, la obra de construcción detona 35 ramas de la industria de la construcción más todos los empleos indirectos. Esa es la rama de la industria de la construcción, pero cuando hacemos una obra hasta el taquero, la gente que ha dado de comer, donde duermen los albañiles que muchas veces rentan espacios, se generan otro tipo de economías. Entonces, realmente el tema es que estamos agradeciéndole a todos los constructores en esta mitad de la administración, agradecerle a los constructores de Guanajuato todo su apoyo con el fin de que hayamos logrado toda la contratación que hemos hecho en estos tres años. Los objetivos de estos primeros meses que se planteó el gobernador, que les planteó a ustedes también como un reto para movilizar las cosas sin esperar que pasara mucho tiempo en el arranque del año. ¿Cómo vas? Vamos bien. Mira, ya al día de hoy ya hemos entregado el recurso en un 97%. El día de mañana se entrega el último recurso que teníamos ahí detenido del año pasado, que es un fideicomiso que lleva otras reglas de operación donde participaban obras, donde ahí no es un tema ni siquiera de finanzas del Estado. Entonces, es un tema de un fideicomiso externo que tiene que llevar unas reglas de operación diferentes y que ya nos informan que el día de mañana se entregan ya esos recursos. Entonces, con eso prácticamente ya cerramos. Hoy me encuentro a varios constructores donde me informan, ingeniero, ayer ya me pagaron. Entonces, ya podemos decirles que ya estamos liberando a toda la obra para que continúe. Bueno, y me enteré ahora de otras obras que no traemos en el radar, como este puente que se va a hacer al interior de Puerto Interior precisamente para detonar ese... El parque aeronáutico, son 80 hectáreas de este parque aeronáutico. Ya estamos revisando el proyecto nosotros en Secretaría de Obra Pública. Nosotros calculamos que este proyecto debe estar ya validado por la Secretaría de Comunicaciones. Es un puente grande. Es un puente grande porque vamos a cruzar todas las vías del ferrocarril ahí en la zona del Puerto Interior, para trailers, donde vamos a liberar el derecho de vía del ferrocarril, que ahí es más de 40 metros. No vamos a tener ningún apoyo dentro del derecho de vía ferroviario. Vamos a cruzar de Guanajuato, Puerto Interior, hacia este polígono. Y va a ser el primer parque industrial que va a tener una pista y una plataforma a servicio de todos los industriales que estén ahí. ¿Pista aérea? No, no, no. La misma pista del aeropuerto, con una plataforma adicional, se están viendo así el proyecto, se va el concesionario del parque o el que va a comprar este terreno, que es Sky Plus, que ya lo anunció el gobernador, va a tener una plataforma hacia la pista. O sea, es buscarle una conexión a la pista del aeropuerto y sería el primer parque, conectar el aeropuerto sin salir del parque industrial, un recinto fiscalizado hacia el aeropuerto. Es un tema que se tiene que autorizar por la Secretaría de Hacienda, por Aeronáutica Civil, por todos los temas. Pero lo que es la infraestructura del parque, que es el puente, algunas vialidades que vamos a hacer de conexión hacia el polígono, la va a ejecutar la Secretaría de Obras Públicas en convenio con Guanajuato-Puerto Interior. Y el dinero no es un dinero público, el dinero va a salir de la venta de los terrenos, de ahí se van a construir las obras. Arturo, ¿se están quedando chicos los dos puentes de acceso y de salida del puerto interior, con todo este crecimiento? Sí, precisamente con el crecimiento de Puerto Interior se nos están quedando ya chicos los accesos, pero va a venir la conexión norte de Guanajuato-Puerto Interior hacia el eje metropolitano, donde ahí en los aforos y estudios que estamos realizando... Me parece que en la mañana ya tienes una cola de vehículos para entrar. Sí, sí tenemos una cola de vehículos, pero porque está combinado la entrada de vehículos ligeros con vehículos pesados en un solo acceso. Vamos a tener el acceso norte a Guanajuato-Puerto Interior y ya una vez concluido el eje metropolitano, hasta Boulevard Alonso de Torres, hasta Boulevard Morelos, vamos a tener una conexión directa desde León hasta Silao, en la parte norte. Entonces, por eso era la importancia de que el eje metropolitano fuera cuatro carriles, Arnoldo. Tú estuviste en esta reunión en León, donde estuvieron los propietarios de terrenos del derecho de vía del eje metropolitano. Así es, estuvimos ahí. ¿Cómo ves el resultado? Lo veo bien, o sea, lo que les dijimos, le dijimos a todos los ejidatarios, es que se acercaran directamente con el ayuntamiento y con el gobierno del estado para hacer una negociación de forma directa a valor real. Tenemos ya los avalúos, se están realizando algunas otras revisiones. Ni menos, pero tampoco más. Ni menos, pero tampoco más. O hay algunos que puedan decirle, a ver, me van a afectar un 20% de mi terreno y me voy a quedar con un 80% de la tierra. Se vale todavía que, por ejemplo, algunos desarrolladores, sobre todo de futuros fraccionamientos, con cargo a la autorización que da Desarrollo Urbano para la aprobación del fraccionamiento, se vale no pagarles el derecho de vía por la plusvalía que se les va a detonar o por la infraestructura que vamos a hacer. La infraestructura la va a hacer el estado, se va a delimitar un derecho de vía de 66 metros, un poquito más de lo que tiene el Boulevard Las Torres. ¿Por qué? Porque va a venir también una línea de Comisión Federal de redundancia que va a conectar la subestación oriente con el Guanajuato-Puerto Interior, precisamente para detonar toda la infraestructura eléctrica. ¿Y 60 metros hasta Puerto Interior? 66 metros desde León hasta Guanajuato-Puerto Interior es lo que estamos negociando de derecho de vía y en los cruceros estamos haciendo unos proyectos tipo diamante donde estamos preservando el futuro derecho de vía para que hoy no vamos a hacer pasos a desniveles, son cruceros a nivel, pero hay que pensarlo a futuro. Estamos viendo de esa manera para que hoy no le cueste una obra de infraestructura más en los futuros desarrollos de Guanajuato. Muy bien, Arturo. Te dejo, porque yo también tengo otras entrevistas. Con todo gusto, Arnoldo, y seguimos platicando de todas las obras que vienen. Necesitamos otra oportunidad de conversar más. Con todo gusto, me parece. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Saludos. Secretario de Obras Públicas, Arturo Duraz Miranda. Estamos con prisa porque hay otras entrevistas por hacer y aquí está yendo la gente, pero ahí vamos. Una pausa. Gracias.